Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta entrevista que tenemos el placer de recibir a la licenciada Diana Villegas, egresada de la especialidad en diseño digital. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, bien, gracias. Bienvenida de vuelta al nido, es para nosotros un placer que nos acompañes este día y que nos platiques un poquito de tu gran experiencia, de todo lo que has vivido dentro de la universidad, pero también por fuera de ella. Y antes de empezar, me gustaría que nos platicaras y que les platicaras a todos los que nos están viendo en este momento, un poquito de ti, de todo lo que has hecho, de tu experiencia, de tu formación académica y lo que estás haciendo actualmente. Ok, muchas gracias Alex. Gracias por el recibimiento aquí a UPAEP, es bueno volver a casa. Pues yo soy egresada de la especialidad de diseño digital, sin embargo yo soy de carrera diseñadora gráfica, el camino me llevó a la merca digital. Obviamente conociendo la especialidad aquí en UPAEP, me enfoqué en la mercadotecnia digital, actualmente soy gerente de mercadotecnia en el club de béisbol Pericos de Puebla, pero he pasado por jefaturas de marketing, también un poco de diseño en diseño web, programación, diseño de aplicaciones y actualmente pues la merca me llama. Y es algo como que actualmente ha tomado mucha fuerza, ¿no? Porque casi todos, bueno, tenemos o la mayor parte de lo que hacemos es estar con el celular o tratar de buscar la información ahí y pues también es un nuevo mercado que se ha ido abriendo, ¿no? Sí, claro, actualmente si no vives pegado a la tecnología, entonces estás como fuera de, estás fuera de contexto, estás fuera de comunicación y actualmente esto crece tan rápido que es demasiada información como para no estar informado. Entonces tienes que estar muy actualizado el hecho de que te sigas preparando, el hecho de que sigas conociendo que no todo es tendencia, que no a todo te puedes sumar, que no todo es una realidad. También hay cuestión de fidelidad en toda esta, en esta cuestión de la información. Somos un canal de salida para todo, en cuestión personal, por ejemplo, en mi trabajo es el principal canal de salida de información. Entonces, si tú cometes un error, no nada más es de tu área, es referente a lo deportivo, referente a la comunicación, referente a la prensa, referente a los aficionados. Entonces, es un área de mucho cuidado. Sí, porque como bien lo mencionas y a mí me parece súper importante, porque también hay muchísima gente que está viendo qué es lo que publican, qué es lo que sale y sobre todo que se sienten identificados porque hay, por decirlo así, cierta pasión, cierto cariño hacia el equipo, hacia la marca como tal y que le tienen mucho respeto y se identifican. Porque, bueno, luego conoces a personas, aficionados, que desde el abuelo le encantaba ir a los partidos y llevó al papá y ahora el papá lleva al hijo. Y entonces es esa parte también de tener empatía o sensibilidad con el aficionado, ¿no? Claro, empatía, afinidad, sentido de pertenencia, el cuidado de que vienen generaciones atrás que no estaban pegados a la tecnología y ahora, no sé, los jóvenes los llaman, los atraen y es gente que te está viendo todo el tiempo. O sea, no puedes fallar en un error de comunicación. ¿Por qué? Porque te dicen, mi abuelo dice que eso no es verdad, ¿no? O mi abuelo estuvo en ese campeonato y les falta este dato, ¿no? Entonces, si vienes arrastrando muchas generaciones y adaptarlos a la mercadotecnia digital es súper importante. ¿Por qué? Porque ya están detrás de ti, te vienen pisando los talones. Aunque ellos tal vez no tengan un móvil en las manos o no lo sepan manipular al 100%, tienen a alguien más joven que lo hace por ellos. Entonces, es una cuestión de mucho cuidado. Sí, porque, como dices, hay muchísima historia en todo lo que haces. Debes de tener mucho cuidado porque es este mercado en el que le hablas a los jóvenes, a los grandes, a todo tipo de personas. Y, pues, obviamente también lo que quieres es que se sientan bien, que se sientan cómodos, a gusto con lo que estás haciendo. Claro, y aparte permear esta idea del béisbol en las nuevas generaciones, ¿no? Porque dicen, mi abuelo, y yo estoy hablando por él, pero el hecho de que tú enganches a la persona que tiene el móvil y que digas, ok, entonces lo que están diciendo es real, mi abuelo tiene razón o mi papá o mi tío que jugaba, no lo sé. Entonces, es cuestión de llamar a esas nuevas generaciones que tal vez no saben nada de béisbol, en mi caso, en este momento, pero los atraes por medio de esta parte digital. Sí, claro. Bueno, vámonos un poquito antes. A mí me gustaría saber cómo fue todo tu paso por la uni y, sobre todo, en una especialidad. Porque, como lo platicábamos hace unos minutos fuera de cámara, es un poco menos de tiempo a comparación de una licenciatura, pero también demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho empeño para poder sacar los resultados continuamente. Entonces, ¿para ti cómo fue vivir todo este proceso? Claro, en ese periodo yo estaba desarrollándome como diseñadora gráfica en una empresa más allá del diseño industrial. Entonces, la empresa ya necesitaba una página web, ¿no? Y dijeron, la diseñadora. Y yo, Dios de mi vida, ¿no? Casualmente, yo estaba interesada en esta parte digital y empecé a buscar opciones. Nada como encontrar solo dos universidades que se apegaba a mi interés, pero cuando llegué a OPAEP fue, te empapan, te envuelven. De inmediato es como cubrir una necesidad que tú traes, ¿no? Más allá de lo personal es lo profesional. Es a dónde quieres ir. ¿Cuál es tu siguiente paso de manera profesional, no? Tú estabas ahí. Era más allá de un requerimiento de la empresa. Era un requerimiento personal. Claro. ¿Qué quiero hacer? Entonces, llegas a OPAEP, conozco el plan de estudios, conozco las instalaciones porque eso es súper, súper agradable que llegas a una universidad y te dicen, más allá del plan, esta es la universidad. Aquí es donde vas a estar. Aquí es donde vas a pertenecer, pertenecer, ¿no? Que eso es importante. Entonces, llegar a OPAEP y decirte, este es el plan, esta es la parte accesible que tienes porque estás trabajando, esta es la forma hasta los pagos, porque, por ejemplo, obviamente tú empiezas con una vida independiente y tus gastos, pues, se disparan, ¿no? Y llegas a OPAEP y tienes esa facilidad de información, de la parte económica, de los planes de estudio, de que tú sabes que si vas a faltar a clases por alguna razón de trabajo, pues, lo puedes reponer. No hay la penalización de, no, lo siento, ya estás truncado y vas a tener que pagar más. No, no, no. No te encuentras con esos obstáculos universitarios que en otras partes sí es como, pues, muy penalizada esa parte, ¿no? Yo entiendo que, pues, todos necesitamos generar, sin embargo, llegar a OPAEP y que tengas esa apertura y esa facilidad para seguir creciendo de manera profesional, eso es lo que te atrapa. Sí, y como dices, es una necesidad actual que hace como unos años todavía no se estaba viendo claramente hacia dónde se dirigía todo, pero ahora muchísimas empresas ya requieren desde una página digital, como tratar de también entrar en redes sociales y tener a alguien que los guíe con experiencia y con formación, porque muchas veces no sabemos hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y sobre todo si tienes una empresa o estás empezando con alguna empresa, puede que no sepas bien cómo manejar todas tus redes sociales, que es ahora donde todos pueden llegar y desde el celular comprar y querer recibirlo en su casa y toda la operación la haces con un celular, con una laptop, con lo que sea. Y entonces, yo también siento que es algo que actualmente te demanda que muchas personas ya también necesiten esto. Muchas personas que también tenían negocios hace unos años tienen que comenzar a hacer como este cambio generacional para poder seguir estando vigentes, ¿no? Y como lo dices, lo que estás haciendo es algo impresionante para ellos. Claro, imagínate, la especialidad tiene un par de años que la estudié, entonces esa parte del boom, de las redes, de todo el mundo en la parte digital, no existía tanto, no era tan necesario. Entonces, solo era una oportunidad de negocio para las empresas, ¿no? para proyección, pero cuando tú vas, si sigues esta línea profesional a lo que te estás dedicando y al interés y el seguimiento que le das a una especialidad, te das cuenta que tú fuiste como parte del par de aguas, de abrir el camino a esta parte digital de los jóvenes. Ahorita todos los jóvenes, las generaciones, creen que todo existía en un celular, cuando no es así. Cuando tú vienes de atrás y abres ese camino, el trabajo que te cuesta convencer a un nuevo cliente de necesito una página, necesito redes, y la gente era de repente como ponerte el límite de no, no lo necesito. Mi negocio siempre ha funcionado así y el siempre no es un siempre, ¿no? No es un siempre. Debes tener mucha apertura al cambio y eso es lo que te permite seguirte preparando. Sí, porque año con año, día con día, las cosas van cambiando y tal vez lo que ayer era tendencia o lo que ayer era moda, hoy ya no lo es y te tienes que estar ajustando día con día, día con día, porque todos los días salen cosas nuevas y hay que estarse actualizando. Pero, oye, yo quisiera saber un poquito más sobre toda tu experiencia aquí en la UNI, como lo decías. Tener toda esta facilidad de, en tiempos, si tal vez no se me ajusto un poquito, a tal hora puedo reponer, así. ¿Hay alguna experiencia que tú recuerdes, estando en la especialidad aquí en la UNI, que hayas dicho, siento que esto fue algo que me marcó, que me encantó y que me llevo un gran aprendizaje? O algo así. Sí, claro. Casualmente tengo una en particular. Lo que puedes notar en la parte académica y profesional de UPAEP es que los maestros siguen ejerciendo, se siguen preparando, no nada más es un maestro que terminó y ahora ejerce. No, te encuentras con el reto de que tu profesor está creándote un proyecto real y él está enfrentándose al mismo problema y te reta a que tú superes su problema, ¿sabes? Esa parte donde te hace parte de la vida real, en donde es un problema real, en donde es la penalización del dinero, de un cliente, del negocio, el hecho de que tus profesores te reten y se sigan preparando y sigan esta línea de labor, eso es lo que te marca, ¿sabes? En lo personal es como de ah, ya terminas una carrera, una especialidad y un trabajo. No, ¿qué estás haciendo para sumar, para crecer, para llegar a más personas? ¿Sabes? Tengo la idea siempre, toda la vida, de tienes que generar un cambio. Y el hecho de que tus profesores se sigan preparando en UBAEP es como, es real. O sea, el conocimiento nunca termina, es infinito. Entonces, que tus maestros estén dándote clases y que al mismo tiempo tengan esa misma situación, un problema real en el trabajo, te reta. Te reta a ser mejor, te reta a que el día de mañana, si tú quieres trabajar, si tú quieres abrir un negocio, hagas lo mismo. No te quedes ahí, sigas creciendo y que tu conocimiento pueda llegar a más personas. Que los retes también. O sea, que a esta generación tan joven, que ya cree que todo es fácil, no, le saques el mayor provecho. Le saques un 200% a cada persona. Eso es lo que me marcó a mí en UBAEP, sobre todo en una clase de programación, en donde todos creímos que llevábamos un nivel de programación increíble y al final dijo, creo que vamos a volver a empezar. Y el volver a empezar fue un curso más intensivo de lo que te imaginas. Imagínate, el periodo de especialidad es un año y tú lo sientes súper apretado, en cuestión de tiempos, trabajo, vida, y cuando él lo hizo aún más intenso, te hace que te involucres más rápido y obviamente absorbas mayor conocimiento porque te lo está demandando al mismo tiempo. Sí. Y se me hace muy importante esta parte que comentas, que al mismo tiempo que también tus profesores están trabajando, se enfrentan a los mismos retos y te tratan de hacer que saques más de ti. Sí. Porque también siento eso, como que últimamente las nuevas generaciones estamos como que en un punto en el que, bueno, aquí estoy bien y creo que desde aquí puedo hacer todo. Y creo que desde mi zona de confort ya no me tengo que mover porque ya tengo ciertas cosas claras, ciertas cosas estables en mi vida y ya no quiero salir. Pero el que alguien llegue que te diga, yo sé que tú puedes dar más, solamente si te saco de esta zona te cambia totalmente. Sí, el hecho de que no necesitas a veces que alguien te jale, sino que simple y sencillamente encuentres un punto de motivación. Cuando tú tienes un objetivo de vida, encuentras una motivación y sabes que estás diseñado para la grandeza, pues lo haces. Es como esa hambre de conocimiento, esa hambre de crecer, esa hambre de aprender, esa hambre de dar. Porque no nada más es tu paso recibir reconocimientos, estrellas, lo que tú quieras. Es qué estás haciendo con todo eso que te estás formando para formar a alguien más, para permear al que está junto de ti, para una nueva generación, para tu familia, para... ¿Tú crees que nada más es para los jóvenes? No, realmente al que vive junto a ti le puedes generar un cambio. Yo recuerdo ahorita con tus palabras, se me viene a la mente una frase que era como un verdadero líder es el que motiva a otras personas a hacer lo que hace y superarlo. Entonces siento que es eso mismo, ¿no? Tratar de ser un líder y día con día tratar de llevar tu buena vibra a otras personas y decirles, vengan, todos podemos hacer un cambio, todos podemos mejorar, todos podemos aportar un granito de arena que va a cambiar la forma en la que vivimos. Sí, cuando tú entras a UPAEP en lo personal debes de encontrar un lugar donde te sientas identificado. Alguien que venga con tus mismos valores, con tu misma mentalidad, cuando ves que la universidad sigue creciendo es porque te va a jalar en consecuencia el hecho de que tú entres, tienes que ir al mismo ritmo de la universidad. Si algo tiene la universidad es que sí tiene ese sentido de ser líder, ¿sabes? Te muestra un liderazgo en conjunto con las personas que trabajan, tus profesores, la misma dinámica de trabajo, te forman un liderazgo. Entonces, no nada más vienes a aprender para adquirir un mejor puesto o para tener un currículum, ya sabes, ¿no? Te guían, te incitan a que seas líder, te incitan a que tú seas el protagonista de una nueva historia y eso está muy padre. Sí, qué bonito. Y, bueno, también muchas personas pueden pensar que, y es real, ¿no? Es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo y como decías, trabajar, estudiar y tener vida es súper difícil hacerlo al mismo tiempo y con periodos de tiempo súper cortos, pero, bueno, me gustaría que les platicaras un poquito a todas las personas que nos están viendo cómo fue tu experiencia para organizarte, si tuviste algunos problemas, dificultades en todo este periodo de tiempo, pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevaste? ¿Algún consejo? Claro, como todo tienes obstáculos, pero eso lo hace más excitante todavía. Cuando estaba trabajando, decidí estudiar la especialidad y, obviamente, los tiempos hay que acomodarlos en cuestión de todo, desde agenda de laboral, porque tienes que pedir permiso en algunos momentos, pero lo que tiene el plan UPAEB es que se amolda perfectamente tus horarios. Por lo regular, ya nadie trabaja después de las 8 de la noche en ese entonces, en ese trabajo, claro. Y se permite tener clases a partir de las 7 de la noche en adelante y los sábados, y si es necesario los sábados por la tarde, pues lo haces el sábado por la tarde, ¿no? Si es un poco complicado en el aspecto de vida, de trabajo, de... No puedes descuidar ni uno ni otro, ¿por qué? Porque tampoco puedes vivir todo el tiempo bajo una presión, ¿no? Hay un momento social en el que tienes que desfogar todo eso, pero sí implica un sacrificio. En lo personal, durante todo ese año, yo me dediqué a la especialidad completamente porque era un objetivo de vida, ¿no? Entonces, sí tuve que sacrificar en ese año la parte social, personal. No significa que abandones a los amigos o a la familia, sin embargo, reduces tu tiempo para ese momento de óseo, ¿no? Entonces, el trabajo, pues no lo puedes descuidar porque es lo que te está ayudando a alimentar el conocimiento por parte de la especialidad, así que tienes que encontrar un punto de equilibrio. ¿En qué momento también tú haces un autoanálisis de en dónde no puedes fallar? ¿En qué momento tú también te evalúas y dices vas a poder con esto? ¿En qué momento tienes que desfogar una presión? Entonces, es complicado en la parte práctica, pero si tú tienes la verdad un poder mental de control, de decir esto es lo que quiero, este es el equilibrio que necesito, por el momento este es el objetivo que me va a llevar a un plano mayor, entonces, ahí es donde tú encuentras el punto de equilibrio, de decir esto es lo que necesito en este momento de mi vida. Entonces, implica una parte de sacrificio, pero no es ese sacrificio que duele y que te, ya sabes, autoflagelas y sangras es un sufrimiento que, un sacrificio que disfrutas, sabes, porque te apasiona, porque sabes que esa presión es momentánea y que al final esa presión te va a dejar una recompensa increíble, cuando ves que termina la especialidad y dices ¿en qué momento se pasó el tiempo tan rápido y ya lo logré? Y bueno, desde mi punto de vista concuerdo totalmente porque muchas veces tienes eso, tienes esas presiones pero que no las puedes dejar y yo creo que también es porque no harías otra cosa, porque te enfocas totalmente y dices no haría otra cosa si no fuera esto, en este momento de mi vida no podría dar de mí para estar en otro lado o aquí y puede que, como dices, tengas que sacrificar un poquito la vida social, los momentos de ocio, pero dices, esto es a mí lo que me encanta y así me la puedo pasar estudiando o repasando o teniendo que sacar un proyecto, un trabajo, lo que sea, pero lo estás disfrutando en el momento. Sí, al cien por ciento. Sí, y profesionalmente toda esta parte te ayudó muchísimo para crecer, te abrió nuevas herramientas para desarrollarte en el trabajo, pero personalmente ¿hay algún aprendizaje que te haya llevado de toda esta experiencia? Sí, personalmente encuentras esa parte más organizada de tu vida. Sí te va creando un objetivo de hacia dónde quieres ir, hasta dónde quieres llegar. Es esa parte de de decir ¿qué más estoy haciendo aparte de vivir o de sobrevivir de un trabajo de la vida, de la vida cotidiana, de dejarte absorber por el mundo, de que es una presión social de repente de que alguien ya ves que se casó o que ya estudió más que tú o que de plano se compró una casa o un auto? No. Esa parte donde tú dices de manera personal ¿qué es lo que quiero? Yo no puedo correr al ritmo del que está junto de mí, enfrente de mí. Es un ritmo personal. No importa si lo hagas a los 21, 22, a los 46, a los 35, no importa qué es lo que te marca el ritmo de vida para ti, qué es lo que quieres dejar en esta vida, qué es lo que quieres hacer por otras personas, hacia dónde quieres ir más allá de lo personal, de lo laboral, que te haga feliz. Es como en esos momentos donde vas al mar, te olvidas de todo, pones los pies sobre el agua y dices este es mi momento. Eso es lo que te deja de manera personal. ¿Hacia dónde quieres ir en la vida? ¿Cuál es tu objetivo? No la competencia, no la presión, no el hecho de que te digan y tú, ¿qué más estás haciendo Alex? ¿No? No te involucras, ¿no? Pero cuando a ti te da hambre de esa curiosidad, así como entras por curiosidad a ver tus redes sociales, esa curiosidad de qué más hay en la especialidad, qué más hay allá de la especialidad, qué más hay en tu área laboral, dónde tienes un área de oportunidad, hasta de manera personal, qué te está formando para ser mejor persona, porque no nada más es conocimiento académico, no sé, es una formación moral, espiritual, de ética, o sea, es cuestión de valores, no nada más es una cuestión académica. Y yo siento que te transforma totalmente la forma en la que ves la vida, porque luego tienes muchísimos retos y puede que pienses en algún momento, si ya pude superar todo esto, creo que ahora puedo ir por más. Claro. Es como esta típica imagen de la que escalo una montaña y desde ahí veo una más alta y sé que pude hacer esto y puedo hacer la siguiente. Exacto, vas por la más alta. Y es esta motivación continua que también tienes de decir, puedo hacer lo siguiente. Y otra parte que me parece super importante es que sí, muchísimas veces, incluso con redes sociales, nos fijamos mucho en qué están haciendo otras personas, ¿no? Y muchas veces puede que digamos, ¿no? Es que yo quisiera hacer lo que está haciendo tal, yo quisiera tal cosa, pero es este aprendizaje que todos deberíamos de tener de, hay que cerrar un poquito esas cosas, guardarlas y darnos cuenta que lo que más importa somos lo que queremos nosotros, lo que nos hace feliz y no tal vez es lo que nuestra familia, nuestros amigos esperan que nosotros hagamos, sino lo que nosotros de verdad queremos hacer. Menciones algo muy importante, el quisiera, no, ese es un súper consejo personal, no se queden con el quisiera, háganlo, ¿qué puede pasar? Tienes un no en este momento, no lo estás haciendo, ¿qué puede pasar si lo haces? La recompensa puede ser mayor, es más, puedes decir que no fue una recompensa, pero si viste que no es lo tuyo, que tal vez la respuesta sí fue una negativa, al menos lo intentaste, te arriesgaste, experimentaste y conociste un área que tal vez no era lo tuyo, no se adaptaba a ti, pero lo hiciste, eso sí es súper importante y creo que esta pauta te la da el estudiar un posgrado en mi caso, el que digas, ¿ya estudiaste una especialidad? ¿te gustó? ¿te marcó una pauta para algo más? o definitivamente no, entonces el hecho de que la termines, concluyas, veas que hay más allá de una especialidad y digas, ok, hay una maestría que se apega a tu especialidad, y dices, pues bueno, entonces voy por ella, si tú ves que en el camino no lo es, no es que abandones, pero tampoco puedes invertir un tiempo en donde sabes que no lo vas a hacer bien, tienes que sentirte identificado con lo que quieres lograr. Sí, claro, que haya algo más que te motiva a hacer las cosas. Sí, claro. Una pasión de por medio que te levante todos los días a las 5 de la mañana para querer seguir trabajando. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, a mí me gustaría saber mucho porque nos estabas platicando sobre todo lo que haces en Pericos de Puebla, que aquí, bueno, para todos los que somos poblanos y que llevamos toda la vida viviendo aquí, sabemos lo que representa. Y más de una vez hemos escuchado millones de anécdotas sobre la gente que va a los estadios, sobre cómo es la experiencia ahí y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre todas esas cosas que te ha tocado vivir. Ok, pues para empezar, antes de entrar a Pericos de Puebla, yo les confieso, soy aficionada de toda la vida, béisbolistas paternos y maternos, entonces lo traes, dirían por ahí, lo traes en la sangre, creces con eso, yo recuerdo que nos llevaban a los campos desde chiquillos, entonces creces con esa afición. Antes de entrar a Pericos, yo estaba atrás, atrás, en gradas, disfrutando, entonces un día, te voy a contar mi experiencia, un día estaba sentada en las gradas y vi toda la dinámica del estadio y dije, ha de estar súper pesado que el diseñador haga todo esto. Obviamente no conoces la dinámica del estadio, entonces me volteo, veo una pantalla que en ese entonces existía en el estadio y dije, algún día voy a entrar aquí a trabajar, así, se sienta mi hermana junto a mí y dice, algún día vas a pertenecer al club, X, entonces llego a casa, ya sabes, agarraste tu tweet y lo tweeté, puse, el béisbol me va a llevar, me va a llevar lejos, así, y lo decreté, ¿cómo? ¿consciente o inconscientemente? No lo sé y entrando a Pericos dije, de aquí soy, imagínate llegar a tu oficina, es el estadio todos los días, verde, o sea, el aroma, todo el panorama de los árboles, el sol entrando entre ellos, no, 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 es impresionante cuando te apasiona, más allá del deporte, cuando empecé a desarrollar mi trabajo en la parte de mercadotecnia, dije, esto es lo mío, o sea, me apasiona no el béisbol, o sea, me apasiona lo que hago y se juntó con otra pasión de mi vida, o sea, el hecho que me apasione es un plus, tú lo acabas de decir bien Alex, te levantas todos los días y nada de que te pesa, o sea, por aquí, tu musiquita, tu bailecito feliz a los mañanas, la verdad lo hago y es como, vámonos, te preparas y llegas al estadio y dices, wow, ¿no? Y ahí empieza la parte interesante, imagínate desarrollar, bueno, en conjunto con mi director, que afortunadamente es un buen líder, es desarrollar la estrategia para lo que sigue, desarrollar la idea para lo que sigue, el béisbol aquí en Puebla no para nada más por temporada, hay muchísimas actividades que hacemos durante todo el año, entonces, ahora piensa no solo en atraer a la gente que ya le gusta el béisbol, ¿cómo atraes a Alex? ¿cómo atraes a tu generación? ¿cómo atraes a nuevas generaciones? ¿cómo haces que les llame la atención? ¿cómo haces que nuevas personas conozcan qué es Pericos de Puebla? Desde el canal con la comunicación deportivo, desde el administrativo, desde el área de prensa, nosotros en Pericos de Puebla, mi área es la que comunica todo a todos, entonces, la importancia de que tú tengas el cuidado de una información exacta, no sabes la responsabilidad y la presión, ¿no? Que es involucrar a todos de una manera conjunta, de una manera, ¿cómo se podría decir? Pues sigue unificada, completamente el equipo no funciona separado, todos somos un engrane, entonces, la parte de mercadotecnia y la parte de mercadotecnia digital va ligada con lo deportivo, con el marketing operativo, con crearle una experiencia en el estadio, con crearle una experiencia fuera del estadio, o sea, permitir que ahora Pericos de Puebla, no solo quieres conocerlo, ve al nido, ahora saca Pepe Perico y vamos a la ciudad de Puebla, entonces, eso nos ha funcionado muy bien, sin embargo, la parte de Pericos de Puebla interna es como fundamental para todo lo que el club representa. Y hay varios puntos que comentas que se me hacen muy importantes, y la parte de toda la actitud que tienes para levantarte todos los días y hacerlo, pero se me hace fascinante poder juntar dos pasiones, dos cosas que toda la vida que personalmente te han unido, que te ha gustado, con ahora tu otra pasión profesional, es como juntar las dos cosas que más quieres hacer, las dos cosas que disfrutas en una sola y poder hacerlo todos los días, es como una combinación perfecta. Sí, imagínate, es como tener tu combo perfecto, ideal de comida, así lo tienes todos los días, y el hecho de que te apasione le da la cereza del pastel, o sea, te apasiona, te gusta, te motiva, te reta cada día porque pareciera que es una dinámica cotidiana y no lo es, entonces, tenerlo todos los días que es una jornada la verdad larguísima, ahí de verdad es todos los días, puedes trabajar de domingo a domingo y no pasa nada porque no lo sientes, cuando no lo sientes es porque te gusta y sabes que puedes hacerlo mejor. Y había otro punto que me gustó mucho que comentaste, o sea, aparte de toda la parte deportiva, toda la parte de temporada, pretemporada y seguir todo lo que hace el equipo desde los partidos, estadísticas, todo eso y que es como que la parte que a muchos les interesa, también hay otra parte que es todo lo que haces por fuera del equipo, para impactar a otras personas y yo recientemente estaba checando sus redes, me metí un poquito ahí a Twitter a ver qué onda y tienen muchísimas actividades, tanto con los niños como con adultos y eso fue algo que me gustó mucho, por ejemplo, recientemente el 6 de una actividad social que estuvieron yendo a repartir regalos a otros lugares y como dice, sacar a Pepe el Perico afuera del estadio, llevarlo y decir, bueno, hay que compartir momentos también con toda la gente, ellos vienen a nuestra casa que es el nido verde y nosotros vamos a la suya también. Sí, nosotros tenemos un programa de responsabilidad social, esta actividad en específico que manejas es porque el club es lo que permea, es lo que representa, es un club más allá de deportivo, es familia, entonces, nosotros no lo hacemos solo, la verdad, toda esta parte de responsabilidad social tratamos de hacerlo con los involucrados en el club, que son patrocinios, aficionados, clientes, proveedores, ellos se suman a esta parte de responsabilidad social, en este caso donan juguetes, nosotros como club los entregamos, damos los agradecimientos correspondientes en redes sociales de todos los que participan, pero así tenemos dinámicas de juguetes, del día de la mamá, de ir a visitar orfanatos, de repartir comida en hospitales, de hacer jornadas en algunas comunidades para que conozcan el béisbol, o traer niños que son de escasos recursos para que conozcan el nido, es infinidad de actividades, así como son de responsabilidad social, son actividades recreativas, el hecho de que también nosotros tengamos participación con todo tipo de público, nosotros tenemos niños desde los 5 años, imagínate, ahorita Copa Periquitos, tenemos una categoría especial de 4 o 5 años que se llama pañalitos y van a poder jugar en el minicampo que está atrás del estadio, un campo sintético, chiquito, para que ellos puedan jugar el torneo, pero de ahí tenemos desde los 5, nuestro público desde los 5 hasta los años que tengan, 100, 105, no lo sé, la verdad, todos tenemos una actividad específica para todos, desde campamentos de verano, desde campamentos de invierno, desde Día de las Mamás, Día del Niño, actividades como adultos mayores, tratamos de que ellos vivan la experiencia del béisbol, el hecho de que tú invites a un aficionado a lanzar la primera bola, o que le hagas el reconocimiento de que el mismo señor que conociste desde que eras pequeña, tiene el mismo asiento hasta ahora, entonces son auténticos, auténticos, fieles al equipo, entonces, el hecho de que tú no los sueltes y les des el seguimiento y el reconocimiento y de que los invites y que de repente ya les llegaste con peperico de sorpresa, o ya les llevas un souvenir, o ya les generas una experiencia diferente que no solo se sienten, ese le da un plus, que sigan enganchados, que sigan fieles al equipo, se gane o se pierda, aquí al final el único que tiene que ganar también siempre es el aficionado, porque se tiene que ir con una buena experiencia. Claro, y yo me quedo con dos palabras, una familia, que esto es de sentimiento, desinvolucrar a todos los que pertenecen a una familia, el abuelo, los hijos, los papás, todos, pero también es una familia como en el equipo, todos cuando llegan comparten un mismo color, una misma pasión, una misma historia, todos en el momento, puede que no estén jugando en el terreno de juego, pero están afuera apoyando, y como dices, se gana o se pierda, pero es una misma pasión, un mismo sentimiento que quieres compartir, y que aparte de eso puedas llevarlos a los estadios y darles más experiencias aparte de eso, es como un día genial, fui al BASE, que te platique por ejemplo un niño, ¿qué hiciste al fin de semana? No, fui al BASE, me fui a jugar, comí, me llevé, etcétera, es padrísimo, ¿no? Sí, aparte la idea de ir al estadio es un ambiente muy familiar, afortunadamente no hemos tenido ningún tipo de situación de que se te pierde un niño o cosas de ese tipo, no, la verdad los niños pueden andar libremente en todo el estadio, o se pueden ir a la zona Periquitos que funciona como una guardería, o tenemos obviamente las áreas marcadas para las personas con alguna capacidad diferente, entonces es como de, el estadio es para todos, de todos, y se adapta perfectamente a las necesidades de cada uno, porque desde los jóvenes que quieren ir a echar fiesta y el karaoke y la música, desde la persona que todavía se sienta con su radio a escuchar la narración mientras está viendo el juego en vivo, desde las mamás que se despreocupan porque están viendo el juego y los niños están jugando en la zona Periquitos, desde que encuentras variedad de comida, desde que puedes ir a festejar un cumpleaños y nosotros nos sumamos con Pepe Perico y las Periquitas para que celebres a lo grande, desde los after ahora aplicados de antes del juego tenemos música, después del juego también tenemos fiesta, desde que puedas hacer, participa en la comunidad, participen en los murales o en el diseño de las pelotas gigantes buscar actividades que los involucres a todos en todo el tiempo. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué viene para la marca? ¿algún proyecto o algo que digas pues por ahí puede haber algo que a mí me está emocionando mucho? Tal vez no se los puedo compartir ahora pero esténse pendientes. No como tal revelación, sin embargo, sí buscamos el sentido más allá de la pertenencia, a poner a Pericos que es lo de hoy. Pericos es moda, Pericos es tendencia, Pericos es verde y todos somos los Pericos. Entonces, eso es lo que viene muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos jalando a muchas generaciones como tú, universitarios, porque es transmitir el béisbol de las generaciones pasadas a que empiecen las nuevas generaciones a sentir ese amor por el deporte. Más allá del béisbol también, es una disciplina, ¿sabes? Ver que los jugadores, los académicos vienen de familias, o sea, más bien de dejar a sus familias por estar en un equipo con las aspiraciones de subir a gran equipo, entonces, eso, eso es un motivante para muchos jóvenes de decir, el deportista estudia, trabaja, y aparte dejo familia, entonces, la idea del club es esa, la disciplina también. Entonces, vienen muchas cosas padres para jalar a nuevas generaciones, obviamente, abarcar mayor mercado y que Pericos siga saliendo del nido. Nosotros queremos llegar a donde nos inviten, la verdad, el hecho de que Peb Perico salga, no solo es Peb Perico, es el club sale para acercarse a Apolo, a ti, entonces, eso es lo que viene. Qué bonito, y sí, bueno, yo creo que ya nos comentarán aquí si quieren, y si pueden, que Perico venga un día aquí a la uni, estaría bien, ¿no? Yo sí, yo quisiera eso, yo quisiera eso, me gustaría ver eso. Y pues bueno, yo creo que con esto ya cerramos esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos platicaste, por tan bonitas experiencias, consejos, y sobre todo también muchas cosas que todos los jóvenes nos podemos llevar y aprender de ti, como un ejemplo. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a la Casa UPA, porque somos de casa, eso me gusta, y pues nada más, yo también para cerrar, lo repetí en la entrevista que hicimos en este momento, estamos diseñados para la grandeza, entonces todo es una constante y mi frase favorita es haz lo posible, entonces hagamos lo posible. Muchísimas gracias y qué mejor frase para cerrar. Gracias a ustedes por vernos y nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.